La idea es investigar sobre interacción natural basada en el lenguaje. Era una manera de ir un poquito más allá de lo que entonces se llamaba procesamiento de lenguaje natural. Y cuando Paco me pidió que preparara esta charla, pues en diez minutos no me da tiempo a nada. Y he tenido que elegir un poco. Entonces, esto es un poco lo que os quiero contar. Una presentación muy breve de lo que es el grupo. Un resumen histórico, un poco, de todas las cosas que ya hemos hecho. Y luego un resumen de las líneas activas, que son las que estamos ahora trabajando activamente. Los que seguimos en el grupo, porque mucha gente del grupo luego se ha ido yendo a otros sitios. Y para terminar y daros una cosa un poquito más concreta, hablaros del proyecto del Plan Nacional en el que estamos involucrados ahora. Que empieza este año, no dentro de 20.000, pero en fin. Entonces, el grupo surge, pues eso, cuando empezamos a trabajar, que no queríamos, todos veníamos un poco de la investigación en procesamiento de lenguaje natural. Pero queríamos ir más allá, no queríamos dejarlo ahí. En ese momento la investigación en procesamiento de lenguaje natural estaba un poquito anclada en cosas muy lingüísticas. O en cosas muy aplicadas, matemáticas. A mejorar un punto, la precisión con que se consigue determinada operación. Y nosotros queríamos eso, sacarlo de allí y llevarlo a la gente que lo pudiera utilizar. Y entonces, pues esa era nuestra idea. Por eso nos resistimos mucho y esto me costó a mí muchas discusiones con don Antonio Vaquero, que entonces formaba parte del grupo. Pero conseguimos ponerle el nombre este un poquito más allá. Y ahora veréis que también eso nos ha dado a trabajar mucho más. Entonces, irnos saliendo poco a poco de lo que es estrictamente lenguaje. Ahora mismo, pues somos bastante gente, casi todos formados en el grupo. Alguno venido de fuera que ha aportado sangre nueva. Y tenemos un par de investigadores contratados. Sí, aquí está la dirección de la página del grupo. Yo sé que esto es muy feo decirlo, pero lleva sin tocar 15 años. Y sigue diciendo lo mismo que hace 15 años. Lo que sí que está actualizado es toda la lista de publicaciones que religiosamente vamos actualizando. Entonces ahí, si queréis, sí que os sirve para dar una visión de lo que se está haciendo más recientemente. En términos históricos, pues son 20 años casi. Son 15 años de trabajo y hemos hecho un montón de proyectos. Aquí está un poco todo. Arriba están todas las tesis doctorales que se han ido leyendo dentro del grupo. Los proyectos financiados, que incluyen proyectos, ahí se ven los iconitos del Plan Nacional de Investigación. Proyectos europeos y de otras fuentes. Y abajo un poco, pues en la cuestión desglosada por temas, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural, que es un poco con lo que empezamos. Y hacíamos temas de análisis, de extracción de información. Luego empezamos a trabajar también en análisis sintáctico, análisis de dependencias. Generación automática de resúmenes. Hemos trabajado muchísimo con documentos médicos en distintos formatos. Esto que es un poco más bien culpa mía, no necesariamente hay que echarle la responsabilidad al grupo entero, pero a mí siempre me ha gustado la generación de poesía y hemos conseguido también, que al principio parecía imposible, financiación para estas líneas un poquito más aventuradas. Además, el camino inverso del análisis de lenguaje natural es la generación de lenguaje natural, que cuando empezamos se hacía muy poco y fuimos un poco pioneros en España. Pero gracias a eso nos hemos ido abriendo un hueco y también lo hemos ido consiguiendo meter en muchos de nuestros proyectos, como veis. A partir de la poesía yo empecé a interesarme por lo que son los procesos creativos y cómo modelar los procesos creativos en los que se está creando algo nuevo, que es lo que se hacía en la poesía. Y como la poesía tiene mucho truco porque se puede generar cosas casi incomprensibles y la gente tiene muchísima tolerancia si les dice que son poesía. Y eso me parecía hacer trampas y entonces nos pasamos poco a poco a la narrativa. Tienes que contar una historia y tienes o que contar una historia que te dan en representación conceptual y tienes que contarla en lenguaje o inventarte una historia. Son cosas distintas pero relacionadas. Y en eso pues también hemos trabajado bastante, hemos tenido proyectos y tenemos muchas cosas hechas. Y finalmente pues en esa idea de llevar todas estas herramientas, unas y otras, de análisis y de generación a que la gente las pueda usar, hemos trabajado bastante en accesibilidad. Participamos en el proyecto Inredis que era un proyecto muy grande con muchas empresas trabajando precisamente en interfaces para la gente con discapacidad. Y ahora últimamente pues estamos entrando más en temas de aplicar estas tecnologías en entornos tecnológicos más complejos, tanto videojuegos por un lado, como realidad virtual, realidad aumentada, cosas de este tipo. Y bueno, pues paso un poco a ir línea por línea. Tenemos tres líneas que son un poco más de desarrollo de tecnologías y tres líneas que son más aplicadas. En el tema de la creatividad computacional, como decía, hemos trabajado en la generación de poesía, la generación de historias. Estamos estudiando muchos mecanismos posibles de generar las historias o basadas en esquemas narrativos que ya existen o en planificación de un discurso que lleva a conseguir un objetivo o directamente en simulación, poner a unos personajes a trabajar. Como sé que esto es muy árido así en texto, a mí me gustaría más que me vierais y yo veros a vosotros. Pero bueno, por lo menos os he intentado poneros algunos dibujitos aquí de nuestro gran triunfo de generación de narrativa. Fue la generación del argumento musical que se estrenó en Londres y nuestras poesías han ido a muchos festivales y se escribió una antología en la que las incluyeron. Generación de lenguaje, también hemos hecho un montón de trabajo, no quiero entrar en todos los detalles. Os sorprendería lo difícil que es encontrar imágenes para describir un trabajo que es de generación de texto. Así que aquí os he puesto los títulos, así los más llamativos, los artículos más llamativos en cada una de las líneas que hemos puesto ahí, tanto de realización en distintos idiomas, generación de descripciones, generación de instrucciones, que tiene mucha aplicación claramente en la accesibilidad, creación de figuras retóricas como mecanismos de comunicar mejor y composición de narrativa, que es la parte de contar las historias cuando sabes lo que pasó y solo quieres contarlo. Estamos también trabajando ahora en esto que está tan de moda, de ver si las redes neuronales funcionan mejor o peor que las soluciones tradicionales para este tipo de cosas. Y de momento salen unas cosas muy lindas que normalmente no dicen nada de lo que querías que dijeran, con lo cual poco útiles en nuestro contexto para la parte de inventarse poesías a lo mejor, pero para ayudar a alguien a decir lo que tiene que decir es más complicado. También hemos trabajado en computación afectiva, cómo detectar emociones, cómo entender las emociones que se extraen de distintas partes de un texto y hemos desarrollado herramientas. Aquí tenéis en esta dirección, podéis ver un poco la lista de las herramientas que están disponibles públicamente. En accesibilidad, ya pasando a las líneas un poco más prácticas, lo que hemos hecho es aplicar un poco todas estas tecnologías es buscarles aplicación real, para lo cual hemos ido a buscar a la gente que las podía necesitar, hablar con ellos y descubrir sus necesidades, que hemos descubierto que normalmente no se parecen mucho a las que se nos ocurrían a nosotros como aplicaciones más inmediatas de lo que estábamos haciendo. Y luego, cuando ya les enseñaré las herramientas, además hay un proceso de esto a mí no lo entiendo, no me sirve, y ahí te lo tienes que adaptar. Y hemos hecho mucho trabajo de eso en este sentido. Tenemos, bueno, aquí está la lista de las herramientas, mucha simplificación automática, analizar el texto y buscar una manera alternativa de formularlo. También, y aquí es donde os digo que hemos empezado a avanzar más allá del texto, partir del texto a los pictogramas, que son lenguajes de comunicación mediante imágenes para la gente que con el lenguaje se maneja mal, en las dos direcciones, y también trabajando con lengua de signos, tanto directamente en lengua de signos como la manera en que eso se escribe. Y, pues también aplicando tecnologías para hacer los videojuegos accesibles para ciegos, que es una, parece un una contradicción, pero precisamente por eso es un desafío. Aquí también, aquí están, estas herramientas están ahí. En la parte de videojuegos, pues es, como decía, uno de los puntos en que las tecnologías estas tienen cabida, toda la generación de historias, evidentemente, se puede utilizar para apoyar una construcción dinámica de los hilos argumentales en los videojuegos, y estamos intentando identificar parámetros que pueden influir en lo que se tiene que generar, por ejemplo, si hay intención de generar un suspense, o detectar el perfil del jugador para ver qué le puede interesar más en lo que se le ponga. También se ha hecho trabajo en el impacto del sonido, hasta qué punto la calidad del sonido, la forma en que se presenta el sonido que acompaña a un videojuego, aumenta la sensación de presencialidad del jugador, accesibilidad para los videojuegos, y también utilización de los videojuegos como herramienta para atraer a la gente, sobre todo a los jóvenes, claro, a las artes escénicas. Y eso se ha hecho trabajo en teatro clásico, se está haciendo trabajo en danza, y se está haciendo trabajo en la ópera. Y finalmente, pues, otro campo en el que todas estas herramientas daban bastante tracción en soluciones de realidad virtual o realidad aumentada. Y, pues, estas se están aplicando en... Perdón, es el gato que está tirando cosas en la cocina. Todas estas se pueden aplicar para ayudar a la gente a acercarlas a las artes escénicas. También las hemos utilizado para enseñar oratoria, para ayudar a la gente que tiene miedo de hablar en público. Básicamente, proporcionándoles un público virtual, ante el que pueden ensayar, con un poco menos de pudor que ante la gente de verdad. Pero, claro, hay un proceso ahí de que ese público tiene que reaccionar a lo que dicen. Pues hay un análisis de la postura, de la mirada, del tono de voz, del contenido, siempre de la continuidad, del flujo oratorio, incluso de las palabras que se dicen. Si se tienen muchas coletillas o cosas de ese tipo. También, en línea un poco con otras de las investigaciones, por reconocimiento de gestos, en entornos virtuales, para la parte de comunicación no verbal, que también es muy interesante. e intentar relacionar también todos estos canales de información con las emociones, que sabemos que es una parte muy importante del proceso de comunicación. Bueno, y finalmente, y ya me acabo porque se me acaba el tiempo, este es el proyecto en el que estamos embarcados ahora. Se llama Composición automática de narrativas personales, como apoyo a la terapia ocupacional basada en reminiscencia, y la idea era precisamente aplicar todas estas cosas que habíamos ido desarrollando, procesamiento de lenguaje natural para extraer conocimiento automáticamente de distintas fuentes, composición automática de narrativas para contar historias, y generación de lenguaje natural para apoyarlo todo. La clave es esta idea de la terapia de reminiscencia, que es para la gente que está perdiendo la memoria, y se hace un esfuerzo de hablar con ellos, de pedirles que recuerden, que hagan memoria, y que recuerden su historia, y que compartan su historia, y el terapeuta en ese proceso lo que hace es ir anotando, tomando nota de todos esos recuerdos, estructurándolos, y se genera lo que se llama una historia de vida, que es una narración de los recuerdos, lo que recuerda a esa persona de su vida. Y entonces, pues eso es un poco, donde teníamos claro que había una posibilidad interesante de apoyar, tanto la extracción del conocimiento que hace el terapeuta durante las entrevistas, como la construcción de la historia de vida que se hace como resultado. Y para eso, pues encontramos apoyo en investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Coruña, que trabajan en este campo, que nos están asesorando mucho, también un poco en esa misma línea, de no inventarnos soluciones por si le sirven a alguien, sino de hablar con ellos primero, y saber qué es lo que les haría falta, o si alguna de nuestras cosas, de nuestras herramientas, les puede resultar útil. Y bueno, también eso, con una serie de socios, cuando se hizo la redacción de la propuesta en 2019, pues teníamos la esperanza de poder ir a llevar estas soluciones y probarlas, tanto en un hospital como en una residencia. Y claro, pues todo esto con la pandemia se ha ido un poco al traste. Las residencias en concreto son bastante tabú, ahora mismo no se puede ir, y los hospitales están saturados hasta arriba, y como tampoco se puede juntar gente que no viva junta y demás, pues la parte más práctica la tenemos un poquito de momento en pausa, pero bueno, en cualquier caso, también ahora lo que estaba planificado era la recopilación de requisitos y el diseño y el desarrollo de las herramientas. O sea, que eso, a ver si con un poco de suerte, el proyecto son cuatro años, a ver si un poco de suerte en el futuro se aclaran las cosas y se puede de verdad llevar a la práctica. Y eso es. Pues, pues, muchas gracias.